Hola, les comentamos que desde el taller de acupuntura urbana estamos trabajando en un nuevo proyecto. Este se llama El Parque se Mueve. Consiste en una serie de dispositivos lúdicos que vamos a ir moviendo en diferentes barrios de la ciudad a partir de las siguientes semanas. La idea es generar espacios de juego creativos, dinámicos, para niños y jóvenes de la ciudad que a raíz de la pandemia se han visto encerrados todo este tiempo. Estén atentos a las fechas, a los lugares y los esperamos justamente en El Parque se Mueve.